Nos corresponde la clase de ciencias sociales, vamos a hablar acerca de qué utiliza el doctor. Vamos a hablar acerca de una profesión muy importante, acerca de qué utiliza el doctor. A ver, mis niños, yo quiero que en su corto lenguaje usted me diga, para usted, qué es un doctor. Dígame, Camila. Cuida de las personas. Dígame, de copio. Ajá, Sebastián, me dice que es el que cuida a las personas. ¿Cuál página? Todavía no he dicho la página, estoy hablando acerca del tema primeramente. Vamos a hablar acerca del tema, qué utiliza el doctor. A ver, ¿quién más me ayuda? La inyección. Ajá, la inyección, dice que tiene una inyección. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice qué utiliza el doctor? Vamos a abrir la página 145, que es la actividad de hoy. Sí, pero voy primeramente a decirle acerca de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de una de las profesiones que son los médicos. El doctor dice que los médicos ya nos diagnostican y tratan de ayudar a las personas, como ustedes lo decían. Ellos son los que llevan la parte un poquito más pesada en los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver a diario con los enfermos. El que estudia para doctor tiene que saber que tiene, que es una carrera muy bonita, de mucho servicio, tiene que amar lo que hace. ¿Por qué? Porque el doctor tiene que atender, porque hay doctores de niños y hay doctores de personas adultas. Tiene que atender personas adultas, personas ancianas, van a llegar muchas personas heridas, muchas personas muchas veces con necesidades especiales. Y el doctor tiene que tener un buen trato con el paciente. Además de eso, el doctor tiene que tener diferentes herramientas para poder atender a sus pacientes. ¿Como cuáles? Entonces, una de ellas, podemos ver, vamos a buscar la página 143, 145, perdón, 145, la página del libro grueso. Allí vamos a ver la actividad que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? La actividad que vamos a trabajar hoy. Cada uno de ustedes me habló sobre su profesión, lo que usted desea hacer. Pero hoy vamos a especificar acerca de la profesión del doctor. ¿Qué utiliza el doctor cuando él está allí en el lugar donde él atiende a sus pacientes? Y su labor es promover la salud. ¿Sí? Los doctores, su labor es promover la salud, tratar bien al paciente y detectar una enfermedad, diagnosticarla. ¿Sí? Nadie puede decirle a usted, si usted está enfermo, solamente un doctor que usted vaya al hospital. Muchas veces los niños tienen miedo de ir al hospital también. ¿Sí? Ellos tienen miedito de cuando va por primera vez. Ellos lloran muchas veces cuando ellos van a ir al hospital. Pero usted no tiene que tener miedo, ¿sí? No tiene que tener miedo de ir al doctor. ¿Por qué? Porque él es el que va a ayudarlo por si la mujer, por si la mujer tiene esta enfermedad. Usted que no lo quiera, él va a detectar eso. Ajá, dígame. Maestra, sí. Sí, esa, con el AESA. Dígame, Mateo. Dígame, Mateo. Maestra, a mí me llamó con el hospital. Ok, muy bien. Todos visitamos en los hospitales. Ahora bien, esa es la actividad que vamos a trabajar hoy en la página 145. Pero antes vamos a ver un video que yo tengo preparado para que usted vea acerca de qué utiliza el doctor. Su primera visita al doctor para que usted vea un poquito del video. Así que usted pueda apreciar lo que utiliza el doctor. El doctor utiliza diferentes herramientas que después les vamos a ir mencionando cuando las vamos viendo en la página.